Ok, está ahí una de mis bandas. Por favor, señor Diego, ¿podrían sacar este fondo de croma? Un momentito. Pero está bárbaro, pero... Saquen esto, por favor. Pero, ¿cómo por qué? Yo te voy a explicar, Piz. Sí, sí. El fondo de croma está, vos fijate lo que es. La búsqueda del fondo de croma. Taxi para ir a buscar fondo de croma. Siete pesos. ¿Hasta dónde? Pero hay gente que manda, hay gente que manda por carta. No, perdón. El problema que nosotros más grave tenemos... Sí. ...es que los fondos de croma... Bajame la música, por favor, que se me van a desconar los parlantes. Entonces, ¿no es cierto? Luz, todo más chiquitito, ¿no es cierto? Para que... Bueno, acá el fondo de croma son siete pesos que tenemos que ir a buscar. Esto no. Yo te voy a poner un fondo de croma mucho más barato y más accesible a lo que nosotros podemos hacer. Está bien. Porque si nosotros ya barato... Economía, economía. A ver, lo tiro a vos. Decirlo. Economía, economía. 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 El verano, licenciado Bojini. Bojini. Señor Bojini, yo te explico. Economía. Bueno, yo entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya que estamos pasando bandas punk, yo voy a pasar una banda nacional punk. Ah, sí. Punk. Voy a pasar una banda nacional. Viene de Peter Pan. Sí, sí, exactamente, en esa onda, sí. Una banda punk que empezó acá, también desde los principios de la onda punk de acá, que es todos tus muertos. Pero... ¿Tiene pelo largo? ¿Cómo? ¿Tiene pelo largo? Y no, mira, ellos tenían pelo corto, algunos dejaron crecer, pero... Poquito. Sí, poquito. El pelo abajo de la... porque... está bien esto. Este es jopete para arriba vos tendrías que... No hay manera de una podada. No te digo que te cortes el pelo. Yo no soy una persona de... Sí, sí, comprendo, comprendo. Pero, ¿no es cierto? Una embarejada. No, no, está bien. Yo voy a pasar a mejorar. Sí, todo tu muerto, lo estaba diciendo. Sí, todo tu muerto. La tele que es televisión, sí. Y... Nacional, nacional. Nacional. Es barato. Más barato, más barato. ¿Cuánto cuesta? Está bien. ¿Sí? Sí, mandalo. Bueno, por favor, profesión. El fuego me consume la mente. Mi cuerpo inquieto te busca. El fuego me consume la mente. Mi cuerpo inquieto te busca. Dando vueltas en una cama vacía y sucia. Dando vueltas en una cama vacía y sucia. Sé que no vas a volver. Sé que no, sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. Sé que no vas a volver. Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás ¡Ve recién da! El que toca el fuego se quema El que busca el demonio lo conoce El que toca el fuego se quema El que busca el demonio lo conoce Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás No vas a volver a envolverte en sonidos negros Y humo dulce otra vez No vas a envolverte en sonidos negros Y humo dulce otra vez Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás ¿Podré vivir sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti?